Los maestros y las maestras de Colombia ¡Viva! 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 Los maestros luchando también estamos educando Los maestros luchando también estamos educando Apreciadas maestras y maestros de las diferentes delegaciones Un saludo y unas inmensas felicitaciones Por lo que en el día de hoy a lo largo y ancho del país Están haciendo ustedes por la educación pública y por la movilización popular El pasado lunes esta misma plaza registró la presencia De los demócratas y progresistas de Colombia Notificando al gobierno nacional que sus objeciones A la JEP y sus movimientos en contra del acuerdo de paz con las FARC ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Los indígenas y campesinos del Cauca Le están diciendo al gobierno nacional Que tiene que atender sus históricos reclamos Y el cumplimiento de los acuerdos Y hoy a lo largo y ancho del país Especialmente los maestros y otros trabajadores del sector público Vienen a reclamarle al gobierno nacional Soluciona sus peticiones Se acaba de instalar la mesa nacional del pliego unificado estatal Que con el conjunto de los sectores de la educación De la salud y de la justicia Demandaremos de este gobierno Soluciona nuestras peticiones Aumentos generales de salarios Aumentos generales de salarios Plantas de personal para que se acaben las plantas paralelas Y se hagan los concursos para acabar con el clientelismo Y la politiquería en el sector público ¡Viva el pliego de peticiones de los estatales! ¡Viva! 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 De tal manera que si el gobierno nacional Quería acabar con las expresiones populares Con la movilización, la protesta y el paro Hoy le estamos notificando Con la central unitaria de trabajadores Con el magisterio agrupado con FECODE Y con las demás centrales sindicales Y organizaciones del sector público Que estaremos en la calle reclamando A solución a todas y cada una de nuestras peticiones En solidaridad con los indígenas y los campesinos de Cauca En contra de ese regresivo plan nacional de desarrollo Que solo sigue aplicando un modelo que ha fracasado en Colombia El modelo del libre comercio y del extractivismo ¡Abajo! ¡El plan de desarrollo de Duque! ¡Abajo! 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 Pero adicionalmente porque contiene Una regresiva reforma laboral y pensional Que quiere seguir precarizando el empleo en Colombia Quitándole los ingresos a los trabajadores Y exonerando al gran empresariado Como lo hizo también en la pasada ley de financiamiento Y de reforma tributaria Este es un gobierno del empresariado Y por eso reclamamos De que los trabajadores se los tenga en cuenta Y por eso solicitamos Como lo ha hecho la bancada de oposición Que se ha retirado el plan nacional de desarrollo Porque no atiende las necesidades económicas, sociales y laborales De la inmensa mayoría de la población ¡Abajo! ¡El plan de desarrollo de Duque! ¡Abajo! 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 La Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores Se reúne en el día de mañana y pasado mañana Dirigentes de todo el país Estaremos evaluando esta situación Estaremos analizando nuestras peticiones En el pliego nacional estatal Miraremos la situación frente al Plan Nacional de Desarrollo Y especialmente nos opondremos Y especialmente nos opondremos a esta política de guerra Que nos quiere a llevar el gobierno de Duque En la reedición de esa tortuosa y desastrosa Seguridad democrática de los gobiernos de Uribe Y por eso estaremos entonces en esta Junta Nacional También llamando al país Y haremos parte sustancial De estas expresiones democráticas y progresistas Para que no pasen las objeciones Que pretende este gobierno Hacerle a la justicia especial de paz Tanto en la ley estatutaria Como en su acto legislativo No pasarán esa situación Y defenderemos la paz Y en medio de estas deliberaciones De la Junta Nacional La Central Unitaria Anunciará De que estará Con las demás organizaciones Sociales y políticas del país Preparando un paro nacional El próximo 25 de abril ¡Viva el paro nacional Del 25 de abril! ¡Viva! 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 Nuestro compromiso Como Central Unitaria De Trabajadores Es con la paz Con los trabajadores Con los indígenas Con los campesinos Con el progresismo Y las posiciones democráticas En Colombia ¡Viva el paro nacional Del 25 de abril! ¡Viva! 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 ¡Viva el paro nacional Del Magisterio! ¡Viva! 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 ¡Viva Fecode! ¡Viva! 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 ¡Viva la CUT! ¡Viva! 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 ¡Chueva!